El día 4 de marzo, la lista que encabezaba, lista 2, unidad celeste y blanca, salió, digamos, primera en las elecciones, frente a otra lista, la lista 101, Nuevo Horizonte, Verde y Amarilla, referido a PUMAG. A PUMAG es la Asociación de Profesionales Universitarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Es el, digamos, es el gremio que nuclea a todos los profesionales universitarios que pertenecemos al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Vale decir, la gente que está en el SENASA, en el INTA, en el Instituto Nacional de Vitivinicultura y dentro del mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Hoy por hoy, Ministerio de la Agroindustria. Este, digamos, este gremio o esta asociación gremial nació allá por el año 1954 por idea de algunos profesionales que para, digamos, mejorar la calidad laboral de cada uno de los profesionales del Ministerio se plantearon en formar esta asociación. Y desde ese entonces hasta ahora, siempre los presidentes de la comisión directiva fueron ingenieros agrónomos o abogados. Es la primera vez que un médico veterinario encabeza como presidente de la asociación. Digamos, es la primera vez y además del interior, ¿no? Porque siempre eran gente de Capital Federal. O sea que estábamos ante un momento histórico para... Sí, la verdad que es un momento histórico para, digamos, lo que hace a la parte gremial dentro de Apumar. Y, bueno, algo ya en los, digamos, finalizando mi carrera profesional, ¿no? Porque si bien soy joven todavía, pero, bueno, me quedan pocos años, ocho años y ya me jubilo. Entonces digo, bueno, siempre he trabajado en la parte gremial. Y digo, ¿por qué no hacerlo más profundamente encabezando una lista como presidente de la asociación? Ya que yo era el delegado regional de Apumar para lo que es el Centro Regional Córdoba. Lo lindo, digamos, de esta asociación es que, si bien la comisión directiva prácticamente en su totalidad son de Capital Federal, allá por el año 2008, la actual conducción propuso tener delegados regionales en cada una de las regionales de Senasa del país. Bueno, en ese momento, por mis compañeros de la regional Córdoba, fui electo como delegado regional. Y desde esa época que vengo trabajando como delegado regional. Y a partir del año pasado, cuando se estaba viendo esta posibilidad, ¿no? Que este año íbamos a tener elecciones en el mes de marzo. Bueno, se propuso, me propusieron la idea de encabezar la lista. Y me dieron la posibilidad que yo eligiera el resto de acompañantes, o sea, de la gente que me iba a acompañar en este desafío. Bueno, la lista 2, Unidad Celeste y Blanca, tiene un representante de cada una de las regionales, de Santa Fe, de Provincia de Misiones, de Patagonia Sur, que es, digamos, de Chubut, gente de Provincia de Buenos Aires, gente de La Pampa, de Mendoza. Bien federal. Bien, bien federal, sí. Y bueno, siempre, te vuelvo a repetir, me dio como que éramos, digamos, los médicos veterinarios, si bien conformábamos parte de la lista, lo hacíamos como vocales, o con cargos, digamos, muy atrás de la lista. Hoy por hoy, yo encabezo la lista como presidente, siendo médico veterinario, y tengo cuatro médicos veterinarios más, que uno encabeza, está, digamos, como tesorero, y otros dos veterinarios como vocales. En sí, va a ser un año difícil, un año de trabajo bastante arduo, por el conocimiento que todos tenemos, por ahí muchos me preguntan qué van a hacer en el tema de las paritarias y demás. Bueno, yo, en la parte de paritaria, nosotros no somos un gremio paritarista, porque somos un gremio sectorial, solamente defendemos, digamos, los intereses laborales de los profesionales. Vale decir que nosotros no intervenimos en las paritarias. En las paritarias interviene, por ejemplo, UPCN o ATE, y nosotros por ahí lo que sí podemos hacer, o lo que sí ha venido haciendo hasta ahora, son alianzas estratégicas, por lo general, con el gremio con ATE. Pero no participamos como ellos dentro de esas paritarias. Si bien no es excluyente, porque podríamos llegar a hacerlo en algún momento, por más que seamos sectoriales, participar de las paritarias, porque los profesionales también son empleados, o sea que, y son trabajadores, o sea que también podríamos, si aumentamos el número de afiliados, en este momento APUMAG en todo el país tiene 1.073 afiliados, que no es un mal número, es un muy buen número, pero tendríamos que llegar a los 2.000 afiliados como para ya poder pelear ese lugar en las paritarias.